¡Suscríbete al canal! ¿Cóndor Negro? ¿El Hombre Elástico? ¿Triumph? ¿Bloodwin? ¿O podría ir yo mismo y echaros una mano? No hay gran cosa que hacer aquí y la mesa de futbolín sigue rota. No te preocupes, Buster. Gracias de todos modos, nos las apañaremos. ¿Seguro? Porque no hay ningún problema. Buen aviso, puede cubrirme sin problemas. Perdona, Buster, estamos atravesando unos cables de alta tensión. Suena a papel. Cambio y corto. ¡Oh, por qué poco! ¿Ha sobrado alguna patatita?